...reales y sociales, económicas y políticas que a la que la han llevado las últimas gestiones de gobierno. Claro, lo que se le preguntaba es, ¿qué creías que tensionaba, no? Para que eso sea de esa manera. Es absolutamente el que tensiona, no es solo Estados Unidos. Claro, por eso se lo preguntaba. No, Estados Unidos, en América es el que tiene la voz cantante. Y en Medio Oriente, ¿quién la tiene? ¿Israel? No, querido, te acaban de decir un puerto de primer nivel ruso al lado de Israel. Claro, está bien. Los dos. Ahora, si vos decís, en los países vecinos a Rusia, ¿va a mandar Estados Unidos? No, se ponen de acuerdo. Ahora, es claro que Perú va a habilitar ese puerto cuando sea un puerto internacional. Muy bien. Ahora, vos pensá que Argentina podía ser un puerto con los chinos en Ushuaia con la importancia que tiene lo que te acaba de decir el colega que habló antes. No le digo colonia porque sea economista, ¿no? Estamos hablando. No, no, amigo. El estrecho del plazo de Magallanes, un puerto ahí. Olvídate. Ahora, ¿puede ser argentino? Puede ser argentino. Obviamente, dentro del occidente. Exacto. Y en ese occidente ampliado. Ahora, ¿te viene Kicillof con estas pavadas estudiantinas? No, vamos a China, vamos a China. Toda esa estupidez de progresista ridículo. Y entonces te pone de rodillas. Te ponen de rodillas. ¿Está bien? Bueno, muchachos, es dos más dos, cuatro. ¿A la qué querés? ¿La Patagonia en manos de los chilenos? Si ponías a Kicillof, presidente, aliado de los chilenos, vas a tener a Patagonia en manos de los chilenos. Me molesta, Kicillof. Cuando es gobernador, no, viejo. Cuando es gobernador, lo voté. Pero para que sea gobernador, no para que venga a opinar de economía y de geopolítica. Porque no sabe. No sabe. Tiene esas ideas socialdemócratas ridículas. Ya hasta Macron dejó de ser socialdemócrata. Y pasa revista a las fuerzas militares y dice, por acá no vas a pasar. Este es el problema de Kicillof. Entonces le digo a Recalde, Recalde, a ver si no entendemos. Kicillof hablando gobernador, no tengo ningún inconveniente. Cuando se pone a hablar de economía y de geopolítica, nos puso en este lugar. Y Cristina también. Con esa tontería de decir, ay sí, porque el acuerdo entre Irán y Arabia Saudita lo hicieron los chinos. Pero por favor, ¿sabés cuántas veces se habían encontrado? Y sobre todo en Turquía, que no tiene nada que ver con China. Leen la última noticia y piensan que eso es la geopolítica. Tienen un lío bárbaro la COVID. Pero sobre todo, igual que mi ley, no leen la política desde el interés nacional. Por eso la discusión con Maslatón. Yo le digo, Maslatón, vos no estás poniendo el interés nacional. Porque si pusieras el interés nacional de la misma manera que nadie sabe quién mató a los diplomáticos y generales iraníes en Damasco, hace una semana, porque nadie sabe quién fueron. Pero todos intuimos quiénes fueron, pero nadie lo dice. Y los que lo hicieron, no dice, fui yo. Y le mandaron aviones con misiles dirigidos porque entraron por la ventana. Más, capaz que entraron por la cerradura, ¿viste? O sea, lo tiene muy clarito eso. Sin embargo, en la Argentina no sé qué queremos. Y entonces, ¿qué hacemos? Una guerra entre dos comunidades, cuando acá está el peronismo, hermano. Que juntamos todas las comunidades. Y yo tengo que ir a la comunidad judía a decirle, tranquilo, que estamos en Argentina. Y a la comunidad iraní a decirle, tranquilo, que estamos en Argentina. Vamos a tomar café el ABC. Que vos no lo conociste, yo sí. Bueno, te escuché cuando lo mencionabas ahí en ese cruce. Ahora, Gise, ¿cómo? Y ya me meto con los actos del fin de semana, que quiero que le dediquemos unos minutos a eso. Pero te pregunto esto último, porque está bien interesante. ¿Cómo haces con todas esas tensiones internacionales? Porque vos también, como Argentina, por más que te creas aislado del mundo, tenés que congeniar con los chinos, con los rusos, con Estados Unidos. Creo que ahí entra el debate que vos también te planteás con Gisilof. En que necesitas que congeniar con todos. Ahí lo que tenés que arreglar. Por primera vez tenemos la misma visión con Brasil, sobre el Atlántico Sur. Brasil... Pues yo sé qué creo. Creo que esto, como decía Néstor, trae tu verdad, agarrá la verdad del otro y encontremos una verdad superadora. Sí, claro, dentro de la doctrina. Bueno. Porque sos socialdemócrata no hay síntesis. Entre la socialdemocracia y el peronismo no hay síntesis. Ahí el problema es que todavía te faltan 20 años. ¿Por qué? Claro. ¿20 años qué doctrina decís? Amigo, hay verdad. En lugar donde no hay síntesis. Un poquito embarazada no hay síntesis, ¿está bien? Entre el peronismo y la socialdemocracia no hay síntesis. No hay síntesis. Unos somos clásicos y otros después modernos. Si vos me dijeras con un liberal, con un marxista, no síntesis, pero hay diálogo. Bueno, pero pará, te saco de la doctrina. Tenés a los chinos jugando comercialmente con la mitad de los productos 12, como decías vos. Te perdiste un Twitter, un video de Milley hablando con un norteamericano, cuando habla de la teoría subjetiva y objetiva del valor. Y dice que la teoría, yo soy objetiva del valor. Dijo, eso son amorales. Yo lo discutí con él en televisión. Ahora, cuando él dice amorales, a la teoría objetiva, se tira contra los liberales, se tira contra Dan Smith, se tira contra David Ricardo, se tira, escúchame, contra Maltus, se tira contra toda, se tira contra Marx y se tira contra el peronismo. No tiene noción Milley lo que está diciendo. Ahora, yo te aclaro que Kicillof es teoría subjetiva. Cuando hablamos de economía, Kicillof y Milley están del mismo lado. Los que estamos de este lado somos nosotros. Por eso, con la socialdemocracia, no hay posibilidad de síntesis. No es que es un poquito de verdad de cada uno. Lo que nosotros tenemos es claramente, vos pensás que Brasil es Portugal. ¿No te condiciona el mundo, Ville? ¿No te condiciona? No me va a condicionar, te estoy contestando. Todo lo que te hablé del mundo, ¿de qué estuve hablando hasta ahora? No, 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 está perfecto. Lo que te quiero decir es también, si hay un sector importante o una teoría importante que te lleva... No es importante China, en América. No puede inaugurar el puerto de Perú, hermano. Pero que no me escuchás cuando hablo. Sí, 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 te escuché todo perfecto. Pero lo que te quiero decir es que si no hay teorías que tenés que hacer converger para poder tener diálogo. No hay teoría, no hay convergencia con Kicillof porque es postmoderno. ¿Está bien? Es postmoderno, no hay convergencia. Tiene que dejar de hablar. Me quedó clarísimo el concepto, sí, sí. Política y de economía. Sí. Él te llevó a China. Él te puso en esta situación. El arreglo con China. Empieza en el 14 con el ministro de Economía. Mientras estuve yo, los barcos chinos no llegaban a Río Grande. Ya te lo dije. Sí, sí, sí. Vos trabajás tanto. Sí. No, te sigo, te sigo porque te tengo que preguntar igual estas cosas para plantear el debate. Te dije a vos que durante años le paré dos barcos a China. Sí, 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 lo recuerdo. O entran los barcos o se vuelven. ¿Qué síntesis querés hacer? ¿Que hagan medio puerto? ¿Qué síntesis hay en Perú? Con un puerto que no puede inaugurar terminado en el 95%. ¿Qué estás diciendo? Cuando Kicillof habla de economía o habla de relaciones internacionales, se equivoca. Brasil, que es Portugal en sus orígenes, por lo tanto Inglaterra. Sí. ¿Está bien? Está perfecto. Por primera vez tiene una visión parecida a la Argentina sobre el Atlántico Sur. Nuestro espacio natural es Iberoamérica. Hispanoamérica, los de habla hispana. Habla española, castellana, como quiera. Habla Iberoamérica, habla español y portugués. Ahí es nuestro espacio. Ese es nuestro espacio natural. Y ese espacio hoy lo tenemos con Brasil. Lo tenemos. Podemos conversar y con los chilenos en el espacio común. No tenemos ningún inconveniente con eso. No es que hay una dependencia que vamos a tener. Muchachos, nosotros podemos reindustrializar la Argentina. Si tuvimos autonomía para hacer la década ganada, ¿cómo no vas a tener autonomía ahora que el mundo va al nacionalismo? Es ridículo. Ahora, Kicillof nos metió en este quilombo. Que Macri tampoco fue ajeno porque el papá hacía negocios con China, ¿o no te acordás? En este quilombo nos metió Kicillof. Y obviamente no vas a pretender que Milley haga una cosa inteligente y que piense en Iberoamérica e Hispanoamérica. Entonces, ¿qué dice Israel y Estados Unidos? Estados Unidos vino acá y decís, te guarda con ese puerto, grado, cadena, etc. Israel, Israel es occidente igual que son los persas, igual que Sirán. Están mirando la película con una categoría vieja. Es la categoría de la globalización. En Milley lo entiendo porque es un globalizador extremo. El peronismo es nacionalista. Si Kicillof dice, de ahora en adelante, no soy más globalizador, soy nacionalista, listo. Por algunos años no hables de economía ni hables de relaciones internacionales. Porque nos metió en este quilombo.